Ustedes son los malos y nosotros el Comité de Disciplina. Aguanten ahora, y ya pase. Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda. Échate un poquito y sacude esa nena. Mami, tú estás buena, dale, mami, tú estás guamita. Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda. Échate un poquito y sacude esa nena. Ve acá, quiero que te muevas como en la barraca. Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda. Salga la raca, raca, que tú llevas contenta. De una, con violenta, quiero que te muevas como en la barraca. Llegaron los que activan y motivan los pa' ti. Si tú quieres mambo, si tú quieres mambo, si tú quieres mambo, si tú quieres mambo, si tú quieres mambo. Tienes narga demasiado monstruosa. Tal, 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 tal. Tal, 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 tal. Tome, dale, no seas tímida, ronpe abusadora. La gente está diciendo que es un rebe criminal Enredas a los manes, tan solo bailar Me voy a ser sincero, yo también quiero probar Todo ese manjar, no me vente pa' acá No quieres que te vaya a buscar Total, a mí me da igual por verte menear Soy capaz de pagar con billetes en efectivo o de forma carnal Llegaron los que activan y motivan los pa' ahí Estás escuchando a Irizma Remix en el beat ¿Quién va a ser? Este es Remix